¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy estamos en una review bastante esperada, bueno por lo menos para mí Porque la verdad es que este mod lo he creado yo, sí, sí, lo he creado yo Y pues diréis, ¿qué tiene Darky? Pues tenemos por aquí, ok, too many items No, aquí como veis pone Better Zombie Drop by Dark Magic ¿Por qué se llama Better Zombie Drop? Pues se llama así porque es un mejor dropeo de los zombies Es decir, nosotros podemos hacer con un zombie, vamos a faunear un zombie Aquí se está quemando porque es de día, vamos a matarlo y nos va a dar carne En este caso nos ha dado dos de carne podrida y vamos a poder ponerlo en el horno Por ejemplo, lo ponemos en el horno y simplemente nos va a poder dar cuero Vale, vamos a poner uno aquí, uno allí y nos va a dar pues aquí, vamos a esperar un poquillo Y tenemos cuero, sí, cuero, es decir lo que podemos utilizar para crear nuestras armaduras y demás Así que nada, pues este mod es bastante útil por si estamos en una serie de supervivencia Vale, aquí vamos a coger el otro cuero Por si estamos en una serie de supervivencia y pues hay muchos zombies Y queremos hacernos una armadura pues matamos zombies O podemos comer la carne ¿Y por qué la carne? Digo Pues porque si comemos la carne, eso sí, no os recomiendo que comáis esta carne Vale, nos ha dado una pluma y dos de carne podrida Pero en el mod final que yo os voy a dejar en el link de la descripción que tenéis Pues os va a dar uno de carne podrida cada zombie, vale Así que nada, pues si nos hacemos daño, vale, que aquí pues no nos podemos hacer daño Vamos a coger pues por ejemplo, no sé Vamos a coger tres de madera, cuatro de madera, vale Y vamos a hacer aquí un improvisado pues para hacernos daño Para poder comer Es decir, si comemos carne podrida, ya sabéis que no hay efectos Así que pues no he podido poner efectos Pero lo que sí he hecho es que cuando comamos nos va a quitar dos corazones, vale Así que pues no nos conviene comer carne podrida Pero sí nos conviene ponerla en el horno Así que nada chicos, pues espero que os haya gustado el mod Espero que valoréis mi esfuerzo Que la verdad pues he estado bastante tiempo aquí probándolo y demás Y pues os subo la versión final, ahora mismo termino de grabar y pues ya os la subo chicos Así que nada, pues espero que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado podéis dar un buen like Que ayuda demasiado que siempre me trago Y subo para más vídeos Así que nada chicos, pues este es el segundo vídeo de hoy Y esperad el tercero que ya está por llegar Así que nada, un saludito y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!